Pues en Urbano somos apasionados por la agenda deportiva, yo estoy feliz porque logré un contacto internacional con uno de esos cracks de cracks, una persona que tiene una historia muy bonita, muy interesante, un soñador, él es Jorge Iván del Valle, nadador colombiano que tiene una historia bien bien interesante porque va detrás de unos retos bien bien bacanos. Jorge, un placer saludarte, ¿qué tal todo? Cristian, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes y a todas las personas que se conectan en estos momentos, a todo el equipo de producción. Todo bien, todo bien Jorge, feliz de tenerlo en este espacio porque nada, hay una historia bien bien interesante, usted va detrás de un récord único, el primero en la historia que puede lograr algo mítico, entonces nada, pues quiero preguntarle como para contextualizar a todo el mundo, ¿cómo es esa bonita historia suya dentro de la natación? Porque usted me contó que desde los cuatro años empezó esta carrera, metiéndose a la agüita, haciéndole allá natación en competencia y posteriormente hubo un clic en su vida donde usted empezó a hacer este tema de aguas abiertas que me parece que es un tema fascinante, ¿cómo es esa historia? Sí, bueno, la verdad muy emocionado de poder contarles un poquito de esto, yo toda mi vida fui nadador de natación en carreras, eso quiere decir que es natación en piscina y las competencias son en piscinas de 25 o 50 metros, más o menos, arranqué desde los cuatro años y empecé a competir en diferentes, a nivel departamental, nacional, internacional, bueno, ya he estado en sudamericanos, en panamericanos, mundiales y la verdad ahorita con esta modalidad de natación de aguas abiertas estoy muy feliz y muy emocionado porque es una pasión que encontré más o menos en 2017 cuando me hicieron una invitación para una competencia en Cartagena de una prueba de 10 kilómetros y realmente pues ahí me enamoré y pues ahorita estoy con dos proyectos muy, muy, muy importantes, uno es el proyecto de completar la tequila corona, ya llevo dos coronas de natación y el otro es el proyecto de los siete mares que ahorita próximo tengo un viaje a Hawái donde voy a nadar el canal de Molokai que es nadar desde la isla de Molokai a la isla de Oahu, más o menos unos 50 kilómetros aproximadamente, entonces pues la verdad muy contento, muy emocionado y también de poderle abrir como nuevas puertas a deportistas colombianos que no conocían sobre esta modalidad y que era impensable en creer que uno puede nadar de un país a otro o de una isla a otra, entonces bueno, la verdad muy contento. ¿Cómo va a ser en específico esa preparación y cómo va ese logro de ese objetivo? Porque para los que no están contextualizados el tema de poder lograr estos temas es que usted ya por lo menos tuvo el chance de recorrer la isla de Manhattan pero detrás de eso es nadar 10, 12 horas ante diversas condiciones, ante diversas situaciones, ¿cómo ha sido ese proceso y esa historia tan bonita? Sí, la verdad pues la parte de entrenamiento ha sido bastante difícil, aquí se cuenta que yo pues entreno prácticamente todos los días, solamente uno de los siete días descanso, aparte de eso también hago un poco de crossfit también para complementar pues trabajo en tierra, pero mis entrenamientos en agua van desde los 3 kilómetros hasta los 8 kilómetros diarios aproximadamente, todo dependiendo de lo que mi entrenadora y el plan que tengamos para obviamente para hacer todos estos retos. Bueno pues me apreciado Jorge, algo que me parece muy importante aclararle a la gente es usted ya hizo el canal de Catalina, hizo la isla de Manhattan y estaría pendiente el canal de la mancha, ¿verdad? ¿Qué hace falta para eso? ¿Cómo está ese proceso? Y ya lo otro como para dejarlo claro es el reto de los siete mares que iniciaría con esta competencia que usted nos contaba en Hawái, pero ¿cómo va el proceso? ¿Qué viene? Sí, yo de hecho pues el año pasado tenía planeado hacer la triple corona en una sola temporada, o sea hacer el canal de Catalina en julio, la isla de Manhattan en agosto y cruzar el canal de la mancha en septiembre, pues lastimosamente por la situación que yo me encuentro ahorita aquí en Estados Unidos donde pues estoy todavía con mi proceso de inmigración activo y tratando de regular pues mi situación migratoria, pues no pude salir para completar mi triple corona, así que todavía estoy en espera de este proceso y lo más posible es que sea para el 2024 completar esta triple corona. Mientras tanto pues ahorita estoy enfocándome en que hacen parte de siete mares y de la triple corona aquí en Estados Unidos que tengo la posibilidad pues obviamente de viajar y no tengo ninguna restricción, entonces es la razón por la que voy a hacer Molocay, pero pues también tengo pensado hacer unos nados aquí en San Francisco que son muy interesantes, que circunnavegar San Francisco, darle la vuelta a la isla del Ángel, que es una isla que está al frente de San Francisco, también nadar del Golden Gate al Bay Bridge, entonces son nados que los puedo hacer aquí, son avalados obviamente por la UANTA, que es la Asociación de Aguas Abiertas a nivel mundial y están certificados también aquí por las federaciones de natación de San Francisco. Oiga viejo Jorge, y una de las cosas por la que nosotros estamos acá dándole muchísima visibilidad y contando su bonita historia es que entre estas cosas que genera el deporte en la realidad que vive en nuestro país, que muchas veces no hay muchos apoyos, no hay mucho presupuesto, usted está organizando una OACI porque el presupuesto para cada una de estas competencias es bastante alto, ¿cómo lo pueden ayudar? ¿Cómo se puede generar este proceso de darle una mano a usted viejo Jorge? Sí, yo abrí una OACI ahí en mis redes sociales, donde pues ahorita obviamente porque hacer estos cruces pues es demasiado costoso, estamos hablando que cada uno de ellos oscila entre los 15 mil y 20 mil dólares y pues obviamente ahorita no tengo todo el dinero para pagar esto porque es demasiado costoso y pues más en la situación en la que me encuentro aquí, pero pues ahí está la gente también siempre dispuesta a ayudarme, que me agradezco con todo el corazón y obviamente también están prestos a apoyar todas las actividades que estamos haciendo en la Fundación. Obviamente pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Jorge Iván del Valle, ahí van a encontrar el link de la OACI donde pueden apoyarme, también pueden conocer los proyectos que estamos haciendo de la Fundación El Tadier de Rosita y pues sabe que ahí nos vamos a ver en el agua. Bueno pues mi apreciado Jorge, para finalizar porque estamos felices de tenerle en este espacio pues una invitación a que la gente esté conectada ahí en sus redes sociales, a que esté muy pendiente de todo su proceso deportivo porque también es muy chévere todo lo que hace desde su fundación, una invitación ahí a toda la gente que está conectada para que esté muy pendiente de usted y de todos esos logros que esperamos que sigan siendo muy exitosos. No, claro, muchísimas gracias a todas las personas que siempre, que siempre me han apoyado en todos estos sueños, en todos estos proyectos, a los que apenas ahorita están conociéndome, bienvenidos, ahí nos vemos en mis redes sociales, nos vemos en el agua, un abrazo y un beso grande para todos. Pues a Jorge, muchísimas gracias, gracias por este espacio tan especial, una historia ejemplar, admirable, una persona que está fuera del país luchando por sus sueños y la verdad que para nosotros es un enorme, enorme valor, una enorme satisfacción poder contar acá su historia para darle una mano y que siga adelante cosechando triunfos. ¡Gracias!